Muy buenas tardes con todos los presentes virtualmente. Ahora entonces nos acompaña el Magíster Edwin Maraví Pérez, permítanme presentarlo brevemente. Él es ingeniero de sistemas, tiene una maestría en educación universitaria, es consultor de sistemas en entidades del gobierno, director de SEGABA, gerente comercial en negocios digitales peruanos y tiene varias certificaciones, las que destacan en Java, en Oracle, en Linux y en Scrum Study. Y al margen de ello, yo lo considero un apasionado por la tecnología emergente. Él nos va a abordar el tema del impacto del metaverso en el desarrollo del software. Esta palabrita de metaverso últimamente ha estado dando vueltas por todos los ambientes tecnológicos. Ha dado mucho que hablar y pues en esta ocasión el ingeniero Edwin Maraví nos va a despejar de repente algunas dudas que tengamos porque he estado conversando con algunas personas y he encontrado dos entornos. Un entorno desde el punto de vista del usuario, cómo ve el metaverso debido a la explicación de Mark Zuckerberg en cuanto dijo que su Facebook lo va a convertir en un metaverso. Y por el otro lado, la preocupación por el desarrollo del software dentro de esta tecnología. Así que tenemos una excelente ponencia. Le doy el pase a Edwin Maraví. Edwin, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas. Buenas con todos los asistentes. Disculpen la demora, hubo un pequeño problema técnico que ya salvamos. Gracias por la presentación, Julio. Voy a compartir mi presentación. Aquí está. Ya. Bueno, buenas noches o buenas tardes con todos. Leonardo, Alicia, Jonathan, Grimaldina. Buenas con todos. El día de hoy les voy a mostrar, o vamos a conversar, porque sobre todo ese tema ya no es, ya hoy en día cuando hablamos de software y hablamos de tecnología, ya no podemos decir, ah, esta es la nueva teoría porque los paradigmas y las teorías cambian demasiado rápido. Es decir, si hablábamos hace, el año pasado hablábamos de la famosa singularidad. Ahora aparece, aparece, o no, no aparece, sino reaparece el concepto del metaverso. ¿Está bien? Y inteligentemente, inteligentemente, Mark Zuckerberg agarró el concepto de metaverso y lo usó para el nombre de su nuevo core de empresas que se llama meta. O sea, eso fue un tema marketing, o sea, marketing, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca justamente de metaverso, pero metaverso no desde el punto de vista de usuario, porque los usuarios somos todos, y algunos estarán pensando, ah, es como Facebook, va a ser como Facebook, ¿no? No, no va a ser como Facebook. Sí, cuando llegó el Facebook, todos somos conscientes de que hubo un cambio en el modo de la comunicación de los seres humanos, y Mark Zuckerberg inteligentemente se dio cuenta que había una oportunidad de negocio para lo suyo, ¿no? Cuando creó el concepto de red social, ¿no? Su concepto era una red entre amigos, luego se convirtió en una red mucho más grande y se convirtió en una red universal, y él vio, se dio cuenta de la visión del potencial de este software que permitía que los seres humanos puedan saber de otros seres humanos, y le introdujo el concepto de inteligencia artificial, le puso otros conceptos más, y aprovechó y encontró y leyó, obviamente, el concepto del metaverso, que no se llamaba metaverso. Y aquí viene el tema interesante, ¿no? Acá viene el concepto de... que la universidad justamente ahora me ha dado la oportunidad. Esto ya lo había estudiado, aunque no lo crean, en el 2008 y el 2010, ¿ya? Cuando empezamos a dictar Java, y yo me había sumergido en el tema de Java con la empresa Sun Microsystems, ¿no? Había aparecido algo que me interesó mucho, porque era más allá algo de desarrollar software desktop o software web con Java, sino era desarrollar software para una especie de trabajo colaborativo. Primero pensé que era un juego, pero no era un juego. En base a esos conceptos también se crearon muchos juegos que hoy en día están usando, ¿ya? Y la tecnología Java estaba metida en eso. Y bueno, yo decía, eso es interesante, me acuerdo que salí conferencias, les dije, miren, esto existe, instalé mi computadora con Windows 98, este software, ¿ya? Y podíamos virtualizar, de alguna forma, reuniones entre personas en varias partes del mundo en un solo ambiente virtual. Eso ya existía, por si acaso. O sea, no podemos decir que el metaverso, oh, es lo último, no. Primero que nada, metaverso es un concepto que parte de lectura antigua, ¿ok? Que ahora vamos a ver algo rápido. Y de esa lectura antigua se creó un ambiente virtual entre múltiples tipos de tecnologías donde una de ellas era Java, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuál es el impacto de lo que ha hecho Mark Zuckerberg, que no fue algo que él creó, ¿está bien? El metaverso de Mark Zuckerberg, si queremos llamarlo así, se llama, se llama Meta, o la empresa se llama Meta, pero lo que va a lanzar es un metaverso utilizando sus redes sociales, ¿ok? Él está, él dice, no he creado el metaverso, él ha lanzado el acceso al metaverso mediante su tecnología y está haciendo las investigaciones, agarró Oculus, compró Oculus, compró WhatsApp, compró empresas que justamente van a permitir virtualizar la comunicación entre los seres humanos, ¿está bien? La comunicación, pero eso se va un poco más allá. Voy a ir primero a lo que todos queremos saber. ¿Dónde inició todo? ¿Ok? El inicio de todo esto, más o menos por el año 2007-2008, se creó un grupo de desarrolladores de software en Estados Unidos, mucha gente que más adelante sería gente de Silicon Valley, y grandes organizaciones que obviamente tenían el dinero para poder hacer investigación, ¿está bien? Entonces, como la Universidad de Ciencias y Humanidades también se hace lo mismo, ¿no? Se está invirtiendo mucho en temas de investigación. Lanzaron una idea, una idea que luego se convertiría en un producto, ¿está bien? El Lindenworld, acá lo podemos ver, ahí está, el Lindenworld, ¿ya? Que más adelante creería un software llamado Second Life, y les invito a chequear Second Life. ¿Alguien de ustedes ha visto en Internet lo que es Second Life? ¿Han escuchado Second Life? Para comenzar a mí, uf, ya dije, oh, otra vez Second Life, qué interesante, ¿no? Second Life es un software hecho en Java, ¿ok? Que utiliza el concepto avanzado de los famosos voxels. Entonces, ¿qué cosa es un voxel? Vamos a, vamos al punto inicial. Yo creo que acá todos los que estamos en, inmersos en el tema de ingeniería de software, porque vamos a hablar de software, en algún momento vamos a hablar de GIS, ¿no? Este, sistemas de información georreferencial, pero vamos a ir más atrás todavía, ¿no? Sistemas gráficos. Los sistemas gráficos basan todos sus estudios y sus análisis de imágenes, ¿ok? Tratamiento de imágenes en base a píxeles. El píxel es una mínima unidad, ¿ok? Dentro de un arreglo de información, donde en base a colores y en base a millones de arreglos de colores o píxeles con colores, basados en rojo, verde y azul, ¿ok? En tipo computadora, generan una imagen. Todos sabemos que una foto, mientras más resolución tenga, mucha más cantidad de píxeles debe tener. Entonces, la idea número uno era, ese es el mundo 2D. Ahora, en el mundo 3D, ya la gente hablaba de AutoCAD, Archicad y otras herramientas para desarrollo o para implementación de modelos en 3D. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes no ha, quién de ustedes no ha visto, ¿ok? ¿Quién de ustedes no ha visto un modelo en 3D? ¿No? Entonces, vamos a ver. Entonces, un modelo, ¿ya? En 3D, un modelo en 3D, ¿ya? Un modelo en 3D requiere, inicialmente requiere, un concepto principal así como los píxeles. En 2D hablamos de arreglos, pero en 3D es un arreglo tridimensional. Entonces, se creó el concepto de un voxel. Un voxel es como un cubo. Un cubo que tiene las dimensiones necesarias y se colocan uno tras el otro y generan una imagen tridimensional, ¿ok? Una imagen tridimensional. Entonces, en esta imagen tridimensional, ¿ya? En esa imagen tridimensional que nosotros conocemos, mucha atención a eso, ¿ya? En esa imagen tridimensional, lo que nosotros tenemos son voxels, ¿ok? Entonces, un voxel es una herramienta, es un componente que va a permitir generar pirámides, cubos, pero veamos un poco más allá. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de este jueguito que todos los chicos les gusta trabajar? Es un juego que permite construir mundos tridimensionales, ¿han visto? Cuya principal componente es Java. Hay un juego que todos lo utilizan, ¿no? Ya. Ese juego en 3D, ¿ok? Ese juego en 3D, lo que tiene es el concepto de los voxels trabajado en él. Entonces, recuerden ustedes que nosotros tenemos que tener en cuenta que la virtualidad requiere pensar en no solamente un espacio como un salón, sino un mundo que no tiene límites. Entonces, se definió en este momento el mundo virtual, ¿ya? El concepto del Second Life, ¿ok? O en este caso, el concepto del mundo virtual, ¿ok? Es donde podíamos estar nosotros de una manera virtual con avatares, es decir, personajes que se asemejarían a nosotros, ese es el concepto más interesante, ¿no? O sea, si tú eres trigueño, una persona con ciertos avatales de rasgos trigueños, si tú eres moreno, moreno, ¿no? Depende del color de tu piel, eliges el tipo de ropa, pero algo muy ajustado de lo que tú tienes y era muy limitado en esos tiempos. Entonces, si alguien quería utilizar esa realidad, ¿ok? El entorno de realidad era un entorno alternativo a la realidad. Ok, realidad virtual, mundo virtual, ok. Entonces, este mundo virtual, estimados, ¿ok? Tenía en esos tiempos, 2007, 2008, 2009, 2010, la limitante de los procesadores. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando hiciste tu primer juego, ¿te acuerdas cuál fue tu primer juego? ¿Alguno de ustedes se acuerdan de sus primeros juegos en computadora o en celular? ¿Se acuerdan? Tus jueguitos eran en 2D, ¿no es cierto? Acá en el chat creo que la gente... Claro, en 2D, el constructor. El Super Nintendo, acá hay gente que dice, no, 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 es este... Jonathan todavía no, es demasiado moderno, ¿no? No, 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 no. Habían juegos en 2D, en 2D. O sea, ya, vamos al juego más antiguo, el Pac-Man, ¿no? O los juegos Atari. Pinball, claro. Tarzan, Gal, Tarzan, juegos en 2D, en 2D, ¿no? El Bomberman. Pero hubo un momento donde la cosa cambió, ¿ok? Que luego se llamaría el juego Half-Life, pero era otro juego donde tú tenías un mundo 3D que realmente era 2D. El Tetris es 2D, Mario Bros. es 3D, ¿no? Entonces, el mundo virtual, el mundo de los juegos, ya, empezó a evolucionar, ¿está bien? Claro, el Half-Life, ¿está bien? Ya, esos juegos, ya, tenían que ahorrar el uso de procesadores. Para nosotros los de sistemas, o los de cómputo, era todo un reto, ¿no? Tener en RAM 2 megas, o 8 megas, no, gigas, megas de RAM, era una cosa, ¿ok? Y tener un súper procesador 386, o el 486, era tener en casa el computador, ni siquiera era Pentium, era 486, ¿no? Entonces, en esos momentos, la limitante era la tecnología, la memoria, el disco y el procesador. O sea, computadoras con un solo procesador y un procesador apenas de 33 giga, no, de 3 megahertz, ni siquiera hertz, megahertz, ¿ok? Entonces, no. O sea, la teoría estaba buena, pero el hardware no ayudaba. En ese momento, el mundo pidió reconocer qué cosa era Second Life. Second Life, ya, vamos a ver por acá, miren, voy a buscar acá. Siempre es bueno que le chequen, ¿no? Second Life, perfecto. Hoy en día, el Second Life, ya, el Second Life, perdón, Second Life, ahí está, ahí está el Second Life, que es un videojuego. Ahí pueden ver ustedes las imágenes del videojuego, Second Life, ¿ok? Ahí está, ¿ven? Second Life, hoy en día, ya permite hacer virtualización, tener, no solamente, y hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, el Fortnite, que ahora los niños están súper conectados al Fortnite, ¿no? Entonces, eso es el Second Life, pero Second Life empezó con la idea de hacer un software que permita hacer investigación. O sea, antes los jóvenes, los niños, no pensaban en estar jugando, jugando, sino que los jóvenes pensaban hacer un software para poder hacer investigación en el tema de sistemas de gestión de imágenes. ¿No? Que más adelante sería tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hablamos de capacitación, investigación, entretenimiento, socialización y negocios. Mark Zuckerberg ya leyó de esto, ya había visto de esto, ¿no? Y dijo, y es más, en ese momento las personas, y cuando estábamos entrándonos a este mundo, decíamos, ok, esto se va a convertir en una sala donde alguien de la India va a entrar y va a decir, hola, hola, yo voy a estar ahí. Y no había nada de lentes virtuales, solamente era en tu computadora, en tu pantalla, a ver ahí, puñequitos hablando entre ellos, y supuestamente el otro era de la India, el otro era de Europa, y tú eras de Estados Unidos, y de Perú, y ya está. Y ahí todos, y ahí todos se iban a, ¿cómo se llama? Todos se iban a integrar, ¿no? En ese momento, estimados, ya, en ese momento es donde ya se concretó el concepto de la virtualización de la sociedad en su primer nivel. Pero ahora tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Eso era el concepto de lo que ahora conocemos como metaverso, basado en un concepto de software llamado Second Life. Second Life ahora se ha convertido en un juego, pero ahora Second Life y Fortnite y hasta NVIDIA están proponiendo la creación de sus propios metaversos, ¿ya? Entonces, el metaverso sigue siendo el mundo virtual, donde yo voy a estar ahí, inclusive hasta películas de ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo voy a estar ahí con un avatar, y en este avatar, ¿ok? Yo voy a poder interactuar, voy a poder ser quien yo quiera ser ahí dentro, pero el metaverso tiene sus cositas, tiene sus componentes, ¿ok? Vamos a ver. Y Marzo, y aquí viene una connotación importante que tenemos que tener en cuenta, los desarrolladores de software, ¿está bien? O sea, como desarrollador de software, voy a seguir haciendo pantallitas, sí, voy a seguir haciendo páginas web, sí, vas haciendo páginas web para el mundo natural. Para el mundo del metaverso, vas a desarrollar interfaces de comunicación, ¿ok? Pero si vas más allá, vas a crear componentes en un nuevo universo. Componentes, vas a crear cosas en un universo. Y Marzuckemer sabe que él no tiene la gente que va a desarrollar eso. Él está invitando a la gente, oye, ¿te gusta la idea del metaverso? Sí, entrate, te entreno y tú te vas a crear cosas en mi metaverso. Voy a, es un universo nuevo. Pero para este universo, en ingeniería de software, tenemos que tener claro cómo vamos a utilizar esa tecnología, cómo la vamos a interpretar. Entonces, uno de los primeros componentes es un componente llamado blockchain. Ah, blockchain. Vamos a conversar un poco de esto, ¿ya? Quiero ver cómo interactúan ustedes, los que están ahorita conectados, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ingresen, por favor. Ingresen, por favor. Acá hay 24 participantes. De repente eso está en línea. Ah, sí, está en línea. Para los que nos están viendo en línea, por favor, ingresen a esta página, menti.com. Ah, bueno. Entren a menti.com. ¿Ya? Ahí en menti.com pongan esa clave, 95, 72, 76, 22. Acá la tengo. Creo. Así acá está. Ahí está. La voy a poner. Ahí está. Ya. ¿Qué tiene que ver blockchain en todo esto? Blockchain es nuestra realidad. O sea, en este momento blockchain se está poniendo muy agresivo, muy fuerte como concepto. Este concepto lo empezamos a mostrar nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas hace cuatro años. Cuatro años, ¿ya? O sea, porque es importante que sepan que la economía de varios países iban a trabajar en blockchain. No hablo del bitcoin. Hablo de las criptomonedas como uno de los componentes que ahora van a formar parte del metaverso. Y uno va a desarrollar software utilizando los componentes para blockchain. ¿Está bien? Muy bien. Están ingresando ahí. Miren. ¿Ven? ¿Cómo defines blockchain? Entonces, alguien ha puesto integración de PC, bloqueo de datos, intercambio de datos. Pongan, por favor. Ingresen a la página menti.com y pongan ahí la clave, el 95, 72, 76, 22. Por favor. Vamos a interactuar. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Está bien? Entonces, otra vez. Blockchain, ¿ya? Integración de PCs, bloqueo de datos, intercambio de datos. ¿Alguien más? Por favor, ingresen. Pueden ingresar ahorita. Ahí está. Criptografía, tokens, integración de PCs, bloqueo de datos, intercambio de datos, conjunto de tecnologías, blockchain. A ver, ¿qué más? ¿Qué más ven ustedes como blockchain? Muy bien. Red, codificaciones, conjunto de tecnologías. Ahorita pueden asegurar que están googleando y, ah, qué cosa es blockchain, ¿no? Los que no lo han visto, ¿no? Acá estoy viendo. ¿Qué más? Muy bien. Ok, ahí tenemos. Miren. Blockchain es un concepto que se creó hace algunos años. Hay muchas de qué hablar. Eso sería otra conferencia. Pero blockchain en tecnología es como tener en la nube algún sitio. Vamos a ponerlo así sumamente rápido, ¿ya? Es como que yo registro, yo registro en algún sitio y necesito un token, como dicen ahí, un token, ¿ya? Donde yo puedo registrar un dato, algo binario, y que puede ser único registrado ahí, o sea, un ID. Hoy día, hoy día empieza el tema este de la tarjeta virtual. ¿Han visto, no? ¿Han entrado a un restaurante hoy día? ¿Les ha pasado el tema que no han entrado a un restaurante si no estás vacunado? ¿Sí? ¿Y qué te están pidiendo? ¿No te están pidiendo un QR? ¿No es cierto? Ajá. Te están pidiendo un QR. Te están pidiendo a ver su DNI y te ponen una aplicación y van a chequear eso, ¿no es cierto? Ya, eso está pasando ahorita. ¿Cómo hacen para validar un QR? ¿Dónde almacenan ese? Ah, almacenan en una base de datos. Eso sería un error. ¿Está bien? Porque si hablamos de vacunados en el mundo, necesitamos un ID que sea único, un ID que represente ese dato única vez, por única vez en el mundo. Entonces, puede haber duplicidad de datos. Puede haber cambio de datos, ¿no? Entonces, hay que almacenar, hay que almacenar en la nube, ¿ok? En algún sitio, un dato que sea único, ¿ya? Entonces, a alguien se le ocurrió decir, oye, blockchain es algo como eso, es una nube donde yo puedo registrar cosas, es como un registros públicos de algo. Por ejemplo, yo tengo un documento, yo tengo mi carnet de vacunación con mi DNI. Este carnet almacena cuando me vacuné, primera dosis, segunda dosis, mi nombre, mi apellido, la fecha que me vacuné y algún dato más, genera un QR y ese QR es almacenado en una nube de blockchain con un ID único. Entonces, si yo me voy a otra parte del mundo y voy con mi QR, a ver su ID, consulta la nube y ya está. Listo. Eso es blockchain. ¿Qué tiene que ver blockchain con la tecnología de metaverso? Mucho, muchísimo, ¿ok? Blockchain, en concepto, es una nube. Donde nosotros podemos registrar con un token algún elemento binario, cualquiera. Y blockchain sería la nube. Pero dentro de la nube existen varios elementos, como por ejemplo, el non-fungible token. ¿Han escuchado del non-fungible token los NFTs? ¿Sí? ¿No lo han escuchado? ¿No lo han visto? A ver en el chat, ¿qué dicen? ¿No lo han escuchado del NFT? ¿Los NFTs? Cantuto todavía no lo han visto. ¿Valeria y Jonathan? ¿Nada? ¿NFTs? ¿Los NFTs? ¿Nada del NFTs? Chicos, ya, ahí está el dinero. ¿Ahí hay dinero? ¿Ya? O sea, a ver, vamos a ver. A Leonardo sí lo escuchó de los NFTs, ¿no? Los NFTs. Los NFTs, como su nombre dice, son los non-fungible tokens. Está basado en la tecnología de blockchain. ¿Ok? Hay que leer mucho, ¿ah? Los NFTs ya existían hace tiempo. Una persona en Estados Unidos hace mucho tiempo creó un GIF animado sumamente básico. Y se le ocurrió registrar este NFT, este GIF animado en NFT. Le puso, ya, este es mi GIF animado. Este me pertenece a mí. Yo lo he creado. Y este es su ID. Pan, grabado en el blockchain como un NFT, como un token. Eso significa, y grabó creo que 10 imágenes, pero grabó el primer GIF animado en el NFT. Y ese GIF animado, a otra persona en el mundo dijo, esta persona le puso un NFT a este GIF animado. Lo voy a comprar. Esta persona dijo, oye, no sé, ¿cuánto quieres dar? No sé, 10 mil dólares. Y el otro dijo, ok, esto me costó 0.00 de dólares. Casi nada, porque me permiten publicar en blockchain mis NFTs. Mis primeros creo que son 100 NFTs gratis. Los demás tengo que pagarlos. Pero publico cosas. ¿Qué cosas publico ahí? Un PDF. Puedo poner un GIF animado. Puedo poner algo, pero que yo registre bajo mi propiedad. ¿Se entiende? Entonces, los NFTs se convierten en productos digitales registrados a mi nombre en una nube, blockchain, con un token. Eso que, oye, pero si alguien le hace copy-paste y se lo lleva, le hará copy-paste. Pero cuando registren el NFT de ese archivo van a ver que está copiado. O sea, no hay forma de duplicarlo. Podrán hacer copias. Pero el primero que lo creo, cuando vea el NFT va a ver mi nombre. Cuando vea mi nombre, A3, C2, sí. Entonces, tus derechos, los derechos son tuyos. ¿Qué pasa? Que yo puedo comprar el derecho de alguien. Es como tener una Mona Lisa. Y todos sabemos que la Mona Lisa es de Leonardo da Vinci. ¿Está bien? Pero, ¿cómo sabemos que si nos venden la Mona Lisa? Esa es realmente la Mona Lisa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a un experto? Y a ver, vamos a ver si esto, esto, esto y esto. Bajo ciertos elementos. Define que sí, es una original. Es la única original. Eso va a pasar con los documentos NFT. Ahora, metaverso. ¿Qué tiene en ver eso con metaverso? Pues, en el metaverso, por ejemplo, van a existir personas que ya ahorita ya está. Mark Zuckerberg ya está entrenando gente. Escúchalo bien. Y tú ahorita ya, si captas esta idea, vas a hacer dinero. Vas a hacer dinero. Escúchalo. Te inscribes en el grupo de metaverso de Mark Zuckerberg y te enseñan cómo crear avatares. Y dice, ya, el avatar tiene, ¿no? Cabeza, abracito, no sé, ya te pones ahí. Te dedicas a eso tus horas. Y te conviertes en un experto en creador de avatares. Entonces, creas un avatar de Tupac Amaro, un avatar de Micaela Bastías, un avatar de, bueno, en tema de peruanos, ¿no? Bien, supongamos, ¿no? Creas avatares, ¿ya? Y creas avatares locos, pues, lo que te da la gana, ¿no? Y lo agarras en una galería. Y tus avatares, que son documentos, son archivos digitales, esos avatares, los registras con un NFT. ¿Está bien? Son únicos. Es decir, si yo quiero tener el NFT de Tupac Amaro, de tal persona, ahí está, los registros, o sea, es que lo compro. Yo quiero ser el dueño de esa propiedad. Y lo pagas. Pero eso es en cuanto a un avatar. Ahora, piensa en que en el metaverso, si tú te acuerdas de la película de Matrix, todo está en blanco. Ya, pues, ahorita han creado un metaverso donde todo está en blanco. Donde no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda, no hay derecha, simplemente es todo en blanco. Entonces, Mark Zuckerberg dice, ok, Macam, tú eres una empresa y quieres tener un espacio en mi metaverso, ok, quieres tener un espacio en mi metaverso, ok, te lo venden. Yo te voy a vender un espacio en mi metaverso. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto? No es un mundo real, es un mundo virtual. Te voy a vender un terreno, un terrenito, ¿entiende? De mil dólares. Ah, bacán. ¿Y puedo hacer ese terreno? Lo que tú quieras. Ok, ¿y ahora qué hago con mi terrenito en el metaverso? ¿Qué haces con tu terrenito en el metaverso? Pues tienes que crear algo para tu empresa. ¿Qué haces? Creas un aula virtual donde la gente va a entrar, ¿se entiende? Vas a crear un edificio virtual, ¿ok? Vas a crear los, vas a decir, ay, señor, pase, le voy a poner un ping. Todo lo que te imagines, tú puedes crear digitalmente y venderlo. Ahí viene el otro punto. Recuerda, una cosa es registrar con tu nombre y decir, ah, ya, eso es tuyo, propiedad tuya, ¿ok? Y otra cosa es la economía en el metaverso, basada en criptomonedas. Y las criptomonedas son componentes de ¿quién? De blockchain. ¿Está bien? Blockchain. ¿Ok? Entonces, este, para escribirse en la página de Mark Zuckerberg, ahí está Meta. Vas a Meta nada más en Facebook y ahí dice, los seguidores de Meta, ahí se inscribes, te dan una lista y luego entras ahí para empezar a capacitarte a crear cosas en el metaverso de Mark Zuckerberg. Mucho cuidado. Entonces, las empresas dicen que ahora todas las empresas van a tener que crear al metaverso de Mark Zuckerberg. No, Oracle, Sony, NVIDIA, Fortnite, se están uniendo algunos de ellos, otros Google, ya, es IBM, están creando su propio metaverso, es decir, los universos paralelos. El multiverso se está creando ahorita, ¿se entiende? Multiverso, multiverso. Cada, cada universo, cada, cada, este, metaverso que se está creando tiene sus propias características. Pero una vez que una empresa privada te diga, ¿no? Oye, acá está mi metaverso, entra y te dice, mira, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, ¿sabes qué no quiero comprar? Acá hay un metaverso donde estoy todo libre, compra ese terreno sumamente barato y ya está. Y te doy un edificio de cuatro, para que la gente entre ese edificio habitualmente y con sus avatares, tú los trabajes. ¿Se entiende? O sea, ya no vamos a salir de nuestras casas. Vamos a estar echaditos, conectados a una máquina que nos va a hacer fingir que estamos ahí, no estamos ahí. No nos vamos a ir, vamos a ser muertos vivos ahí echados. Pero en el metaverso uno, metaverso dos o metaverso tres, vamos a estar trabajando. Y lo más interesante va a ser esto. Tómalo en cuenta. Imagínate esto. Tú vas a empezar a caminar en el metaverso y puedes cambiar de metaverso uno a metaverso dos. Ya, vamos al metaverso del gobierno. Escúchenlo bien. Porque siempre que menciono cosas como esta, son cosas que suceden después de unos años. Ahorita en el gobierno todavía están preocupados por el tema de estabilidad, ¿ya? Pero ahora hay un país, El Salvador, donde el presidente, ¿qué está haciendo? Bueno, está basando, está basando su gobierno, ha basado, ha normado su gobierno en base a criptomonedas. Uno. Dos. Está pensando crear su propia economía digital basada en tokens, ¿está bien? O sea, va a ser el primer país con un tema digital al 100%. Está vendiendo sus criptomonedas. Se están haciendo millonarios ellos mismos. Hay un tema ecológico y más cosas hay que hablar ahí. Otros países están escépticos. Algunos dicen sí, otros dicen no, ¿ya? Porque saben que puede cambiar su economía virtual a la economía física. Una criptomoneda, mucha atención, no se dejen engañar. No vayan a aquellos que dicen, sí, yo te ayudo a tu criptomoneda, mientras que sube compra, mientras que baja tu prendas. No, no, no. Tú compra la criptomoneda. No compres el valor cuando sube o cuando baja. Eso es la estafa. Se hace que tener cuidado. La criptomoneda en sí sí tiene un valor. ¿Está bien? Muchos han escuchado el Dogecoin, un coin, una moneda de un perrito que ha tomado mucho valor. De lo que no vale nada, vale miles de dólares. Pero ahora vamos a este escenario, ¿ya? Miren, somos desarrolladores de software. No podemos ser usuarios y tenemos que tenerla bien clara. Ahora, entras al metaverso del gobierno del Perú. Ok, no sales de tu casa, te pones tus lentes y empiezas a moverte hacia adelante. Y te voy a hacer un trámite para pagar mis impuestos. O quiero hacer una exportación de manzanas. ¿Qué manzanas? Las manzanas que tengo acá en mi metaverso, que son manzanas virtuales. O sea, he creado algo y quiero venderlo, quiero exportar algo lógico. ¿Está bien? O si quieres algo físico. ¿Ok? Entonces, mira. Estás en el metaverso del gobierno. Y dices, tengo que ir al Banco de la Nación. Y en el metaverso dices, ahí está el Banco de la Nación. Clic, y ya está. Punte. Y te moviste hacia el Banco de la Nación virtualmente hablando. Haces tu colita virtual. Te atienden virtualmente. Hay una empresa. Sí, señor, ¿cómo está? Virtualmente te dicen que quiero pagar eso. O sea, ¿cómo vas a pagar? No vas a pagar en divisa o eso. Vas a pagar con criptomonedas. El nuevo negocio, la nueva economía dentro de ese metaverso está tratando de romper con las fronteras físicas. O sea, ya no. Oye, y si quiero comprar algo de Tailandia, te vas al metaverso de Tailandia. O sea, paseas ahí, compras algo, pagas con criptomonedas y se acabó. Ahí no hay tema de impuestos, no hay un tema de la SUNAT. Y no creas que la SUNAT no está pensando en cómo hacerla. Ya, ya la tiene clara. Hace dos años ya empezó a investigar cómo meterse a este mundo. Porque si es que hay criptomonedas, ya tendríamos un problema. El Banco Central de Reserva ya se ha pronunciado, Banco Central de Reserva del Perú, ya se ha pronunciado con respecto al tema blockchain y con respecto al tema de criptomonedas. Porque sabe que en el tema de la digitalización del gobierno van a tener que hacer estudios para hacer que la economía física pase a economía virtual. Y el principal concepto en blockchain es las criptomonedas. Así que estamos en esas. Seguimos en el metaverso. Entonces, en el metaverso, ¿qué podemos hacer? Podemos tener nosotros lo siguiente. NFTs nos puede generar dinero. Y el intercambio de dinero debería ser criptomonedas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los usos del metaverso? Es otra pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué lo voy a usar? Bueno, una cosa es que tú seas un usuario del metaverso de Mark Zuckerberg. Y ahí él te diga, mira por acá. ¿Quieres jugar fútbol con tus amigos de otros países? ¿Listo? Ve ahí. Te alquilo la canchita. Vas ahí. Oye, ¿quieres ponerte el uniforme? ¿Quién es la pelota? Te alquilo la pelota virtual. Ya han habido observaciones diciéndole Mark Zuckerberg. Vamos a poner algo. Tú vas a crear un universo nuevo para todo, ¿no? Sí. Vas a tener un límite para cobrar. Pero Mark dice, pero es mi metaverso. Yo puedo hacer imitarse lo que yo quiera. Puedo cobrar lo que yo quiera. Y es por esa razón que va a haber un tema. Social muy fuerte. ¿Ok? Nuevamente, no vamos a salir de casa. No vamos a salir de casa. Vamos a estar en casa, aquí sentados, en la computadora. Solo que no nos vamos a ver por Zoom. Sino que, chicos, nos vemos en el avatar, nos vemos en el... Allá, vamos a ponerlo así. La Universidad de Ciencias y Humanidades crea su metaverso de la universidad, su campus universitario individual. Entonces tú dices, voy a clases, ya vengo. Nunca te vas de tu casa. Simplemente vas a tu corte, te pones tus lentes y entras a clase y ves a tus compañeros acá y allá. Pero estás en tu casa. Y la universidad ya creó, ya creó ese ambiente, ya creó esa infraestructura que nos lleva a romper paradigmas. Mira esto. Uno de los usos, porque hay muchísimos, no puedo hablar mucho porque si no acá me quedo todo el día, ¿ya? Es la arquitectura. Arquitectura. Ah, pues yo no soy arquitecto. Ah, ok. Es que lo que pasa es que estudiar arquitectura es la arquitectura basada en el mundo físico. En el mundo virtual, en el metaverso, es virtual, es digital. En el mundo físico, tú tienes un problema. ¿Cuál es tu problema? Pues, la gravedad. Porque estás en el mundo. En el metaverso, la gravedad no va a ser un problema para ti. ¿Te diste cuenta? O sea, yo he hablado hace unas dos, tres semanas, me senté a conversar acerca, porque ya venía esta charla y decía, ¿sabes qué? Miren, en el metaverso yo pienso eso. Y el arquitecto me decía, no, no puede ser. Le digo, sí, va a ser. Es más, le decía a ese arquitecto, arquitecta, perdón, al arquitecta le decía, mira, lo que va a pasar es esto. Sí, vas a tener trabajo, te van a llamar para que veas arquitectura en cosas físicas. ¿Cuántos arquitectos hay en el mundo ahorita? ¿Cuántos están estudiando arquitectura ahorita? Vas a tener mucha competencia. Pero donde no vas a tener competencia es utilizando tus conocimientos de arquitectura en cierto nivel, vas a poder generar infraestructura en el metaverso. Y le expliqué lo que es el metaverso. Y le dije, mira, vamos a hacer este caso. Vas a entrar a un metaverso, donde no te van a cobrar por estar ahí, donde alguien, la Universidad de Ciencias Humanidades, te va a contratar para que crees su arquitectura. Ya. Y la universidad le dice, mira, queremos esto que sea como una comunidad, como que cada aula está ahí una encima de otra, porque, y queremos que sean así, como columnas, ¿no? Y no se van a caer, pues, porque ahí no hay gravedad. Y queremos que se vea así. Que si yo, algo triangular, una pirámide con una punta hacia abajo y los alumnos hacia arriba, puede ser lo que tú quieras en ese metaverso. ¿Ya? Y donde el arquitecto gana dinero. El arquitecto puede crear la arquitectura, la definición de esos elementos, hasta renderizarlos y crearlos. Pero es decir, todo ese documento virtual me pertenece porque tengo un NFT grabado sobre ese documento. Y voy a cobrar 5 bitcoins. Cada bitcoin de 30 mil, o sea, 300 mil dólares. Por todo eso. En el mundo virtual. Entonces, viene otro y dice, ¿sabes qué? Yo lo compro. La competencia de la universidad viene y lo compra por 500 mil. Y se lo vende. O sea, eso va a tener un valor. O sea, eso va a ser el intercambio de dinero. Entonces, toda esa situación. Arquitectura es una de las aplicaciones. La otra es videojuegos. Videojuegos donde realmente tú vas a vivir y vas a morir ahí dentro. ¿Ya bien? No físicamente no. No, virtualmente. Piensa en esto. Cuando tú vas a hacer un trámite de la SUNAT, ya no vas a caminar. Vas a entrar al mundo virtual del gobierno y vas a ir a pagar la SUNAT. Vas a ir acá a un trámite. Todo lo vas a hacer sin IT de tu casa. Pero en los videojuegos va a existir un tema de vidas únicas. Y se entiende, ¿no? Las vidas únicas significa que cuando entro como Edu y Maraví a jugar ahí, ¿cuál es tu nombre, Edu y Maraví? Muy bien, registrado, Edu y Maraví. Tu ID es este. Ya está. Listo. Edu y Maraví vive en tal sitio. Se me identifican. ¿Saben quién soy? No puede tener otro Edu y Maraví. El único Edu y Maraví es en este mundo, es este que está acá, que tiene un ID. ¿Ya? A este ID se le agrega un avatar. Plum, que tiene un avatar que yo pagué por ese avatar. Una vez que podré pasar, entro a ese mundo y empiezo a caminar. En ese mundo va a haber gente que te va a querer robar tu avatar. Vas a comprar tu achita. Vas a comprar tu espada. Vas a comprar tu carro. Vas a comprar. Vas a comprar. Vas a comprar y comprar y comprar. ¿Ya? Van a aparecer nuevas criptomonedas baratísimas con las cuales vas a comprar cosas virtuales. Y va a haber gente que te va a querer robar. Pero lo más grave es que a nivel social, habiendo cosas extraordinarias en ese metaverso, es que si alguien logra, y ahí viene el tema de software, si algún hacker logra entrar y de alguna forma robar tu ID, entonces esta persona con este ID puede entrar a otro metaverso con tu ID y hacer filtración de información. Seguridad informática en metaverso. Hay que tener mucho. Por eso el blockchain ahorita ha sido propuesto como la herramienta para que no haya ese tipo de cosas, pero va a pasar. ¿Qué pasaría si alguien en el mundo virtual agarra y de alguna forma dice este ha sido descontinuado, o sea, muerto, descontinuado, acabó, fin, caducó, pero luego lo reviven en otro metaverso? ¿Ven? Hay muchas connotaciones que todavía no estamos pensando en cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, esas cosas son las que hay que tomar en cuenta en el mundo del metaverso. ¿Ok? Entonces, como desarrollador de software, número uno, estudiar más lo que es blockchain, meternos a un mundo metaverso, entrar a los videogames para entender cómo funciona el tema de las vidas y las cosas que se pueden comprar. O sea, los gamers ahorita son los más felices del mundo en el metaverso. ¿Por qué? Porque lo que ellos jugaban todo el día ahora está como entiendo en el mundo real. Su papá va a estar, su mamá va a estar en ese mundo real. ¿Qué pasará ahí? Entonces, la sociedad entera va a ver cosas extraordinarias, va a poder inclusive hasta sentir, porque se están creando dispositivos para tener sensaciones en el metaverso. Es decir, hay guantes que te van a pintar. Es más, esto hay series por ahí, creo que se llama Black Mirror. Hay una serie por ahí que te muestra algunas cosas como esa. ¿Ya? Entonces, vas a ver mundos, ¡ah, qué bonito! Y no tienes que pagar por estar en ese mundo. Bueno, más te va a cobrar. Pero otros multiversos dicen, no, entra libre a nuestro multiverso de China. Entras, paseas, pero va a haber cosas donde vas a tener, porque todo tiene que ser negocio, sin que salgas de tu casa. Eso significa que van a haber temas sociales, cambios muy fuertes. ¿Y quiénes crean todos esos mundos virtuales? ¿Quiénes crean y van a ver la economía? ¿Quiénes van a crear las interfaces de comunicación entre el ser humano, o el avatar y el ser humano, o el avatar o otro avatar? ¿Quiénes van a hacer eso? Los que estudian ingeniería de software, los que estudiamos ciencias de la computación, los que estamos en informática y los que estamos en sistemas. ¿Lo vieron? Ese, ese concepto, vamos a, quiero activar aquí algo. Ahí está. Ahí está. Ese concepto que le estoy dando a ustedes, es un concepto que va a revolucionar mucho el mundo. Quiero que entiendan que esta charla, la estoy dando ya desde hace un par de meses, Mark Zuckerberg lo sacó, dije, ok, ya salió, me puse a leer mis antiguos informes, y me di cuenta que sí, la sociedad va a cambiar. Lo que antes no se podía hacer con hardware, ahora ya el hardware ya existe. Ya existe el tema de el, los procesadores cuánticos. Ya los hackers están viendo cómo entrar a los, a los, a los, a los, a los metaverso. ¿Vio? Ya estamos acá escuchando una charla de ese tipo. La vez pasada el tema de singularidad. La inteligencia artificial va a entrar a este mundo de metaverso. Van a aparecer nuevos doctores, avancas, van a aparecer ingenieros, van a aparecer arquitectos, van a aparecer ganglers, van a aparecer de Tuftopuntos o TVS, van a aparecer muchas cosas que han convertido en el mundo de la música. La cuestión es, qué podemos hacer nosotros para que no cargamos. cuando se unencio, 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 Eben, cuando me escuchas, tienes un sonido muy fuerte ahí en tu PC, me parece. Sí, la diferencia entre el meta y el metaverso es lo siguiente, miren, solamente para terminar la reunión de ahora, ¿no? Marc Zuckerberg, muy marquetero, lo que hizo fue, presenta a mi empresa que se llama Meta, y Meta hace bla, 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 agarró el concepto del famoso metaverso, que antes era el concepto de los juegos en 3D o del mundo en 3D, ¿no? Y ahora dice, como ahora tengo la potencia computacional de hacerlo, pero a mi empresa voy a lanzar esta economía. Él tiene, en visión, como persona de tecnología, tiene claro qué es lo que va a hacer. Va a tener a la sociedad en sus manos, y es algo que nos debemos permitir, ¿ok? Nosotros podemos crear nuestro propio metaverso. Eso no es complicado, la cuestión es saber cómo manejar esa tecnología. Meta, para nosotros los ingenieros, debe ser nuestro lugar de pruebas. ¿Cómo lo hizo? Y nos va a hacer nuestro propio metaverso, ¿ok? Entonces, les agradezco por su tiempo. Disculpen, había una demora en el inicio, pero creo que si alguien tiene alguna pregunta que quiere hacer con respecto al metaverso y cómo se va a manejar, tenemos unos minutos para responder sus preguntas, chicos. Espero que les haya gustado este concepto rápido de metaverso, Julio. Bueno, sí, Edwin, la verdad que he estado muy metido en toda tu ponencia. Cuando apareció la música final, tenía la impresión de que estabas sumergiendo dentro del metaverso de Zuckerberg, pero afortunadamente no ha sido así. Así que estás acá, estás en el mundo real con nosotros, Edwin. Muy bien, sí, efectivamente, es sumamente interesante la parte de la tecnología. Como bien dices, marcan cosas que de repente lo hemos visto en tiempos anteriores, pero que están viniendo con mucha más fuerza, ¿no? Como componentes de este metaverso. Hay algunas preguntas, esto, Edwin. Voy a empezar, acá tengo una pregunta por el Facebook. Sánchez Cervantes pregunta. ¿Considera que los videojuegos ayudan a la evolución de la nueva tecnología? A ver, un segundo, los videojuegos. Un segundito, un segundito. La pregunta es si consideras que los videojuegos ayudan a la evolución de la nueva tecnología. Sí, los videojuegos, aunque no, aunque, ese es el nuevo tipo de sociedad, ¿no? Ahora los youtubers y los videogamers, ¿bien? Son el nuevo tipo de sociedad, es el nuevo tipo de la generación X y la generación Z, aunque no lo aceptemos, esos jugadores que están todo el día ahí pegados tienen una capacidad mental lógica mucho más rápida que la gente de su edad hace unos 40 años, para comenzar. Segundo, no está prohibido, es más, es mejor que tengan videojuegos, determinados tipos de videojuegos, porque le da la capacidad de entrar a un mundo virtual y entender mejor un mundo virtual. Si Julio, tú y yo ahorita nos ponemos a poner a jugar, a ver cómo se juega ese mundo virtual, nos va a costar mucho, vamos a morar, a mí me ha costado, tengo un PlayStation y conmigo me he puesto a ver, a mí me ha costado, y él en cinco minutos agarró y empezó a moverse, pero yo no. Entonces, las nuevas generaciones se adaptan más rápido a la tecnología, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y, obviamente, si esas nuevas generaciones se adaptan rápido a la tecnología, cuando ingresen al metaverso, lo que va a pasar es que para ellos va a ser casi transparente y natural ambientarse ese mundo virtual, ¿ok? Así que sí, conviene utilizar esos juegos virtuales, ¿ok? Este, de estrategia para poder introducirse mejor al tema del metaverso. Pero acuérdense, el metaverso no es todo virtual, ahí va a haber dinero virtual que realmente va a cambiar cosas ahí. ¿Está bien? Dinero y los NFTs. ¿Alguna otra pregunta? En el chat tienes una pregunta, Evi. Ahí, 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 a ver, vamos a ver. De Luis Lobato. Ahí, ya. Ahora, las transacciones por blockchain, ya, eso es algo interesante, miren, ¿ah? Vamos al tema de las criptomonedas. Una criptomoneda, una criptomoneda, hoy en día, cuando yo compro una criptomoneda que vale 30 mil dólares ahorita, el Bitcoin, si yo le compro algo a esa criptomoneda de alguien 30 mil dólares, no tengo que pagar IGB a nadie, porque esa criptomoneda no está en el Perú, está en blockchain. Bien, entonces, inclusive, miren, eso se han dado cuenta en Venezuela, y muchos venezolanos aquí en Perú, lo que están haciendo es que están comprando criptomonedas a peruanos, y esas criptomonedas, esos códigos, se los están dando hacia la gente de Venezuela, y en Venezuela están vendiendo sus criptomonedas en dólares. Entonces, y la pregunta es, ¿y la SUNAT entra en este juego? No entra en el juego ahorita, no entra. Así que si se ponen a investigar bien el tema de blockchain con las criptomonedas, pueden hacer mucho dinero. Hay mucha gente que conoce, ni siquiera sabe tecnología, pero sabe el movimiento transaccional, y están haciendo dinero solamente con comprar y vender, es como comprar y vender dólares, pero sin un país. Y en el tema del metaverso, no hay nacionalidad, a menos que eso se cree, ¿no? A menos que el Perú, el gobierno, crea un metaverso del Perú, algo así, ¿no? Pero eso va a cambiar mucho, la connotación de las fronteras, y también el dinero, ¿no? Las economías van a cambiar. ¿Preguntas? Ah, sí. Hay otra pregunta de José Antonio Ogozi. Ya, es el momento para un joven estudiante de empezar a ver lo que es blockchain. Los que están en la universidad en este momento, en los primeros ciclos, si están empezando a ver la blockchain y entienden bien cómo es el juego de la criptomoneda y los NFTs, desde ahorita ya podrían ir vendiendo y comprando, y dentro de cinco años, seis años, ya tener su capital de unos cien mil dólares para hacer sus cosas. O sea, podrían dejar de estudiar sistemas y nosotros seguir enseñando ahí clases y los chicos ya ser nuestros jefes, algo así, ¿no? Pero hay que leer muy bien cómo funciona el blockchain, porque recuerden, el Banco Central de la Reserva, en este momento, ya está haciendo estudios para hacer la criptomoneda en el Perú, y algunos países lo están haciendo. ¿Está bien? Uno de esos impulsores es nuestro amigo Elon Musk. ¿Está bien? Elon Musk. También, él dice algo y la criptomoneda, el Dockcoin sube y baja, y la gente compra y vende como loco, y el dinero se mueve a través de las criptomonedas. Hay que leer eso. Va a dar mucho que hablar. ¿Está bien? Claro, Evi, pero la pregunta era, ¿cuál es la base tecnológica o cuál es la base de conocimiento que debe tener un estudiante para meterse a estudiar blockchain? Ay, así. Primero, criptología. Todo este concepto empieza con criptología. O sea, ¿cómo proteger la información? O sea, tienes, si tú tienes un dato, tu nombre y tu apellido, y tu clave, la clave de tu tarjeta, ¿cómo proteges la clave de tu tarjeta? Entonces, la clave es 1, 2, 3, 4, 5, la peor clave que puede existir en el mundo. Ya pones tu clave 1, 2, 4, 5, pero ¿cómo la conviertes en otra cosa? Tienes que encriptarla. ¿Cómo la encriptas? ¿Qué algoritmos de encriptamiento hay? Después del algoritmo de encriptamiento, ¿dónde almacenas ese dato? Base de datos. Base de datos encriptada. Base de datos encriptada en la nube. Ok, ahí viene blockchain. ¿Cómo funciona la nube? ¿Cómo funcionan datos encriptados en la nube? ¿Cómo encripto? ¿Cómo desencripto? ¿Y cómo transmito la información? Y esa es la base para todo el concepto de blockchain. Ah, excelente, excelente. Entonces, ¿quiere decir que, por ejemplo, lo de los árboles binarios y toda esa parte de nodos, hay que darle fuerte, ¿no?, a eso? Sí, tenemos un problema en las universidades. Tercamente, estamos enseñando a los alumnos base de datos. Sí. Tercamente. No, ya no debe enseñarse. Enseñamos a los alumnos una variable, que son los arreglos, que son listas, y ya cuando se pone emocionante, árboles binarios, ¿no?, ya viene lo mejor y, plan, nos mandamos a base de datos. Estructura bidimensional. Error. No. En Silicon Valley no empieza eso. En Silicon Valley es, oye, tienes árboles, ahora ve por árboles de ediciones, ahora ve por grafos. Y la gente aprende grafos y no se mete a base de datos porque base de datos es algo de los ochentas. Grafos es lo actual. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de MongoDB, estamos hablando de grafos. Base de datos no relacional. Ahí el modelo relacional está mal. Y ya estamos mal. Eso hay que cambiarlo. Pero es un paradigma muy duro de cambiar. Todavía seguimos enseñando, todavía seguimos usando tercamente. Marzuc en verdad no. Tal vez el mercado todavía lo mantiene como requerimiento, ¿no? Para guardar la data. Es lo que enseña la universidad, entonces vienen los ingenieros y utilizan eso y ahí queda, ¿no? Pero la cosa es, oye, ¿pero por qué no vienen a romper los esquemas? Uber está basado en grafos. Uber, todos los sistemas de modelamiento con mapas utiliza grafos. Porque si no, ¿cómo ubica la mejor decisión del mejor mapa para llegar a un sitio? Usa grafos. Esa es. Son modelos matemáticos que debemos seguir aplicando, pero que al momento de meternos a base, entonces dejamos de aplicarlos y nos metemos a una tabla digital, luego hacemos Excel y nos convertimos en ingenieros usando Excel. Y no, pues, ya no. Claro. Pero, Edwin, tú sabes que dentro de la ciencia de la computación hay disciplinas, ¿no es cierto? Y, bueno, la ingeniería de software tiene su orientación, los sistemas de información tienen su orientación, la ciencia de la computación misma tiene su propia orientación, que es la que me parece se ve con más fuerza en la aplicación de estos metaversos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que la ciencia de la computación, por ejemplo, ¿tú crees que sistemas más de información, por ejemplo, ya no va a tener la fuerza que ahora tiene en el mercado? No, el que la ciencia de computación está basada en lo que es hardware, ¿no? En todo lo que es procesamiento y ahora el procesamiento en nube, entonces, ya la parte de infraestructura casi se está convertiendo en un tema transparente. Ahora, si hablamos de ingeniería de software, el tema del metaverso está muy inmerso en el tema del software que va a trabajar en el metaverso. Lo que va a hacer el software es va a crear productos para el metaverso. Como un chico acá dice, ¿no? Habrá una película, va a ser el mundo real en el mundo virtual. Tú vas a entrar a un juego, dices que es juego, pero no, eres tú. Si tú ahí de alguna forma te destruyen, ya no vas a entrar al metaverso. Vas a vivir en el mundo real, no en el mundo virtual, vas a morir en el mundo virtual. Esas cosas extrañas van a pasar. Entonces, ¿cómo crear toda esa...? Se va a crear software en tiempo real. Se va a automatizar cosas. Porque el hecho de que un avatar empiece a moverse tridimensionalmente en un sitio es procesamiento de información. O sea, moverse de un sitio a otro sitio, un avatar, es información que se está generando en tiempo real. ¿Dónde se va a almacenar esa información? Cuando compre un avatar o algo más y eso tenga más poder, más economía. O sea, ¿cuándo se va a considerar que una persona tiene capacidad económica dentro de un ambiente virtual? ¿Cómo no se va a decir que Julio Vázquez, por ejemplo, tiene un carro y una casa en el metaverso? Es que Julio lo compró. ¿Cómo lo compró? Con criptomonedas. ¿Y cómo compró esas criptomonedas? Porque vendió algo. ¿Y qué cosa vendió? Bueno, vendió clases virtuales en forma de video tridimensionales para alumnos que están ahí en el metaverso. Entonces, vamos a vender cosas virtuales y todo va a ser en casa. O sea, yo acá en casa voy a estar ahí. Después de hacer clases, agarro, voy a venir plantitas por ahí, comer algo por ahí. Pero acá, con ustedes, voy a hacer dinero. Así es simple, ¿no? Así funciona y así va a funcionar. Excelente. Esto da para más, una charla larga, la verdad. Bueno, no quiero abusar de tu tiempo tampoco, pero quería de repente lanzarlo al público también. Sí. Algunas inquietudes de, digamos, como qué consecuencias negativas crees tú que podría traer este nuevo mundo virtual de metaverso después de todo lo que nos has explicado, ¿no? Sí. Lo de la gafa, lo de no salir de casa, de repente, de repente sales un domingo y te tiras del segundo piso al primer piso, de repente, ¿no? Por la, digamos, por la realidad virtual, de repente crees que estás en otro mundo, podría ser. Y por el otro lado, también, lo de la identidad que ya nos explicaste, ¿no? Pero esa parte, fundamentalmente, crees que podría darse, o sea, si ahora los jóvenes se asumen una adicción fuerte con los juegos, ¿tú no crees que habría un impacto negativo también para el lado del usuario, esa parte del metaverso? Vamos a ponerlo claro, ¿ya? Una persona, ¿cuánto tiempo está en WhatsApp en un día? Ocho horas. Se considera, se considera solamente pasar los 90 minutos, pasados 90 minutos usando una tecnología, un vicio, o sea, una dependencia. Mark Zuckerberg lo tiene claro, Mark Zuckerberg nos tiene pegados a Facebook, a Instagram y a WhatsApp y hace dinero con eso. Ahora, lo que tenemos que hacer es nosotros hacer dinero también con eso, porque si no, somos dependientes de la tecnología. Él hace dinero con nosotros. Hay una empresa pirata, recontrapirata, y que la gente no entiende, mira, y eso va a pasar también en el metaverso, que se llama el WhatsApp Plus, ¿ya? Hay mucha gente y acá hay gente que seguramente usa WhatsApp Plus y dice, ah, sí, WhatsApp se ve bonita, así que no se ven cosas diferentes al WhatsApp, ¿no? Pero lo que están haciendo, lo que están haciendo ahí es que están usando algo que no es WhatsApp y entonces cuando alguien le manda la foto, esa foto no le llega a esa persona, esa foto le llega al pirata, el pirata se entera de su foto, su clave, todas sus cosas y el pirata le envía la foto a esa persona y esa persona cree que la foto le llega directamente a ella. Entonces, los piratas están en todos lados y en el metaverso también. Entonces, imagínate que dicen, chicos, vengan a la universidad, van a la universidad virtual y no es la universidad, es una copia de la universidad, la gente entra ahí y les roban información, eso va a pasar. Los piratas son muy inteligentes, hoy en día están robando tarjetas, están clonando tarjetas, están clonando chips, no te roban el celular, agarran tu chip y con tu chip ya lo meten en otro celular y te hacen la jugada. O sea, con tarjeta y chip ya te hicieron la jugada, entonces, ya estoy segurísimo que en este momento los hackers están metidos en cómo meter y hacer cosas en el metaverso. Ahora, hablando de salud física y mental, la dependencia con software tiene que ser contrastada con temas físicos, alimentación, salud mental, tranquilizarse, porque la gente que está todo el día en eso empieza a ser ansiosa. Hoy en día, pregunten, pregunten en tu familia, en tus amistades, ¿cuánta gente ves tú que es ansiosa? ¿Te das cuenta que tú eres ansioso? ¿Por qué? Porque estás en el celular, sin el celular. Vives en el celular tres días, hazlo, entre ustedes, háganlo. Ahora, si somos dependientes de un celular, imagínense, seremos dependientes del metaverso hasta qué nivel. Salud física, salud mental. Siempre. Eso va a ser una consecuencia grave y veamos qué pasa alrededor de todo eso. Excelente, excelente. Evin, muchísimas gracias por esta audiencia, por este tema. La verdad que da mucho para hablar todavía. Hay muchas expectativas, pero nos has aterrizado con algunos temas muy puntuales respecto a los componentes, respecto al universo, respecto a la propiedad también del metaverso, respecto a los computadores cuánticos que se vienen hacia adelante. Los procesadores cuánticos. Es decir, esta tecnología no hay de cuándo acabar y yo creo que los nuevos estudiantes de esta ciencia de la computación van a ser los más beneficiados y los más felices porque van a tener nuevos ámbitos, nuevos entornos, ¿no es cierto? Nuevas herramientas en las que van a disfrutarlo porque actualmente todo el mundo disfruta con lo virtual, con lo tridimensional, ¿no es cierto? Entonces, este panorama que nos has dado, Edwin, ha sido muy valioso. A nombre de la Universidad de Ciencias de Humanidades te damos muchísimas gracias. Estamos cerrando el año con esta charla muy atractiva y muy también, diríamos, que da para la controversia también, ¿no? En algunos casos. Así que, bueno, te estaríamos invitando para otra ocasión nuevamente. Gracias, Julio, por la invitación. Agradecemos también a todo el auditorio que nos ha acompañado. Esperamos que los haya disfrutado. Muy buenas noches a todos. La próxima vez el auditorio va a ser en Metaverso. Nos vamos a ver. Mi avatar, vamos a dar la mano. Hola, ¿qué tal, Julio? Van a aplaudir los chicos en virtual. Se va a escuchar los... ¿Qué pasará? Eso es... Eso que estamos haciendo ahorita va a cambiar a Metaverso. Versión Metaverso. Muy pronto. Gracias, Julio. Saludos. A ti, a ti. Muchas gracias. Entonces, muy buena noche con todos.